Amigos, la manada no se ha dado cuenta que ya estoy listo para salir. Ya nos dimos cuenta, papi. ¿A poco crees que no nos íbamos a dar cuenta? Hola, linda. Buenos días, lindy, lindy. Por lo general andan atrás de mí cuando ya me pongo los calcetines. Es el último paso y ya están todos ahí haciéndome bolita porque queremos pasear. ¿Qué anda con este lagañito, linda? Fíjense que han tenido muchas lagañas mis perros y es la contaminación, amigos. La ciudad ha estado súper contaminada y, a lo mejor les he dicho antes, pero para el que no escuchó, cuando la lagañita es negra es contaminación, es suciedad, es polvo. Y cuando la lagañita es blanca o verde puede ser una infección. Pero, por ejemplo, ahorita le acabo de quitar una linda y es lagaña dura y lagaña así como de tierra. Y hay que limpiarle las lagañitas a los perritos también, ¿verdad, Mati? A Mati también le han estado saliendo mucho. Al que más le han salido es a Benji y Bella ha llorado, han dado lloroncilla de sus ojitos. ¿Verdad, Bella? Miren, se fijan que están mojaditos. Y eso es pura suciedad, amigos. Y les podemos ayudar con unas gotitas de manzanilla. No sé dónde las tengo. En alguna parte las tengo porque las he estado poniendo. Y unas gotitas de manzanilla que son naturales para limpiarle los ojos. Les podemos ayudar si alguien tiene ese problema en su perrito también, que tiene lagañitas negras. Te puedes ayudar con unas gotitas de esas naturales, de manzanilla. La verdad que sí, naturales. Hay otras. Estas también, por ejemplo, estas, pero estas son para el ojo rojo. También sirven para limpiar los ojos. No, linda, son para limpiar los ojos. No son para comer, sí. Solo las estaba mostrando, linda. Sí, son para los ojos rojos. Pero esta también sirve para limpiar, pero es más bien para los ojos rojos. Esta se la compré. No me acuerdo para qué, a quién. No me acuerdo. Y por acá tengo otra, pero este es un antibiótico. Esta, ¿por qué no enfoca? No sé por qué no enfoca, pero este es un antibiótico. Optagen se llama. Optagen. Pero a este no lo voy a poner porque ese antibiótico, cuando tienen lagañita verde, o cuando tienen lagañita blanca, se les pone este, ¿verdad, linda? Y en los ojitos se pone en los ojitos. Me gusta mucho, linda, mi buena. Que todos tengan un excelente sábado, amigos. Un muy excelente fin de semana. Disfruten la vida. Vida solo hay una. Y vámonos a pasear.